Familiares de una joven encontrada muerta en Elías Piña claman justicia tras enterarse de que el supuesto culpable de quitarle la vida a G. del Rosario Contreras escapó la mañana de este domingo, quien estaba detenido en el destacamento de la Policía Nacional del municipio Comendador desde el pasado jueves tras entregarse voluntariamente para que lo investiguen alegando que era inocente. El nombrado Caputo había confesado en el día de ayer que la hoy oxisa había tomado una bebida de fabricación casera para abortar un embarazo y aunque se desconocen los resultados del estudio forense, familiares niegan que la niña que recientemente cumplió 18 años haya estado embarazada. Encuentro la forma de explicarlo, él estudió la predicción de mi hermana, él dijo que ella estaba embarazada, mentira. Mi hija no estaba embarazada, eso era él inventando inquisición, eso era mucha mentira. Pero no fue que ser preso se capó, fue que él lo soltó, él lo soltó porque no había forma de caparse, él no tiene justificaciones de cómo se capó, no rompió candado, no rompió la celda. Lo que queremos es que ellos sigan haciendo su trabajo, haciendo lo que a ellos les da la gana y que mañana, que mañana, lo que pase, ellos son responsables, mañana que no busquen un culpable de lo que vaya a pasar. La joven ciudadana americana fue encontrada sin vida en una zona aislada de la comunidad El Carrizal, a pocos metros del vecino Haití, el pasado jueves, pero fue hasta el día de ayer, sábado, que le dieron cristiana sepultura a ritmo de música, en donde se agruparon amigos y familiares, quienes llenos de impotencia y violando el protocolo del distanciamiento social, exigían que la muerte de su pariente no quede impune. Sandy y familia para lo último. Gracias.